Frank and Winnie, el cadáver de la novia y el extraño mundo de Jack son la misma historia. Todos de pequeños vimos cientos de películas y muchas marcaron nuestra infancia. Entre ellas había tres, las cuales para muchos no eran para niños. Y aún así las vimos y aunque a algunos les daba miedo y hasta pesadillas, a otros simplemente les fascinaba las historias oscuras que ahí nos presentaban. Estoy hablando de Frank and Winnie, el cadáver de la novia y el extraño mundo de Jack. Ahora bien, ha salido a la luz una teoría que indica que estas tres cintas están conectadas y muestran una sola historia, la cual es muy sorprendente y vale la pena que la conozcas. Advertencia, recuerda que esta solo es una teoría y por eso simplemente disfrútala. Todo comienza con la película de Frank and Winnie. En ella conocemos a Victor. Él vive con sus padres y es un niño muy inteligente y creativo, pero no tiene amigos. Y su único amigo es Spark y su perro. Un día llega un nuevo profesor de ciencias a su escuela, el cual se gana la admiración de todos los niños de la clase, por su peculiar forma de explicar las cosas. Es así que toda su clase se interesa mucho por la ciencia, sobre todo, Victor. Pero esto genera dudas en su padre, ya que él cree que las ciencias aislarán más al niño. Por eso lo obliga a jugar béisbol. Tristemente, cuando Victor lo hace, su pelota se va a la calle y como Sparky la persigue, muere arrollado. Victor está muy triste, pero gracias a la ciencia se le ocurre un plan. Ese es cómo regresar a la vida a Sparky. Increíblemente logra hacerlo y trae de vuelta a su mejor amigo. Obviamente, cuando la gente se entera de esto, genera muchos conflictos. Sobre todo cuando más niños intentan copiar el experimento, lo que provoca la creación de seres monstruosos. Aún así, al final, todo se soluciona, pero tristemente Sparky se vuelve a morir. Es así que la gente del pueblo se reúne para revivir al perrito con las baterías de autos. Increíblemente lo logran. Ahora bien, esto no lo vemos en ninguna película, pero según la teoría, Victor después de esto sigue experimentando y se da cuenta que podía hacer cosas más locas aún. Y es que no solo podía revivir a los muertos, sino también viajar en el tiempo. Es así que inventa una máquina y logra viajar al pasado junto con Sparky, pero su viaje termina muy mal y simplemente Victor aparece en un lugar con una máquina del tiempo sin funcionar y sin recordar quién era y dónde estaba. Lo único que sabe es que se llama Victor y que tiene un perro. A partir de ahí, lo que le ocurre lo vemos en otra película, llamada El Cadáver de la Novia. Y es que en ella Victor es encontrado por una pareja de pescadores, los cuales lo adoptan. Y gracias a sus inventos, se vuelven ricos. Mientras esto ocurre, el único amigo de Victor es su perro, el cual llama Sobras, ya que Victor no recordaba que se llamaba Sparky. Ahora bien, con el paso del tiempo, el perro muere y Victor se queda solo. Ya de adulto, Victor es un chico miedoso e inseguro, el cual se deja llevar por lo que dicen sus padres adoptivos. Por eso, cuando ellos lo obligan a casarse con una chica llamada Victoria, para así mejorar su condición social, él acepta. Pero no le va tan mal, porque termina enamorándose de ella perdidamente. Pero sus nervios no le permiten actuar bien, y termina metiéndose en un embrollo, y viajando al mundo de los muertos, donde conoce a Emily. Y ella hace que se reencuentre con Sobras, ahora siendo solo puros huesos. Ahora bien, después de una gran aventura, Victor logra regresar al mundo de los vivos, poner todo en orden, casarse con Victoria, y que Emily descanse en paz. Tristemente, tiene que expedirse de su amigo Sobras. Según la teoría, aunque Victor fue muy feliz y amaba a su esposa, quedó marcado por el mundo de los muertos, todo gracias a la experiencia que había vivido en él. Por tal razón, Victor comenzó a amar la fiesta de Halloween, donde él creía que el mundo de los vivos donde él vivía, y el mundo de los muertos el cual él había visitado, y tanto le había impactado, se unían. Es por eso que gracias a esa unión, él podía estar en contacto con su mejor amigo, su perro. Por otro lado, su esposa Victoria amaba las fiestas de Navidad, pero como se llevaban muy bien, y se amaban tanto, cada uno respetaba el gusto del otro. Es así que Victor festejaba las fiestas de Halloween en grande, y Victoria las de Navidad. Pero como es natural, el tiempo pasó, y Victor murió. Y por fin, se unió a Sobras para vivir en el mundo de los muertos en un descanso eterno. Pero como en vida, Victor amaba tanto Halloween, fue elegido para irse a vivir ahí, ya que en el más allá, existe un lugar llamado Halloween Town, donde todos los que realmente aman Halloween y mueren, son llevados a vivir ahí. Solo que antes de ir, su memoria es borrada. Es así que Victor simplemente llega ahí junto con su perro, y ellos toman dos nuevas identidades. Victor decide llamarse Jack, y Sobras, que antes se llamaba Sparky, ahora será conocido como Zero. Tristemente, en esta nueva vida, Victor siente que algo le hace falta, y eso es la mujer que ama. Y aunque no recuerda nada de ella, él al conocer que existe la Navidad, siente ahora un amor por esta celebración, ya que dentro de él, le recuerda al amor de su vida Victoria, a quien le encantaba esta fiesta. Esto ya lo vemos en el extraño mundo de Jack, donde él intenta llevar la Navidad a Halloween, y pone todo su empeño a esto. Al grado tal, que se convence de que la Navidad es lo único que importa, y les comunica a todos los del pueblo, que asumirán el control de la Navidad ese año. Por otro lado, Victoria, la esposa de Victor, también muere. Se da cuenta de que Victor no está. Es así que lo busca, y lo busca, y lo busca, y no lo encuentra, quedando destrozada y desecha, casi siendo un despojo por el dolor de no hallar a su amor. Es así que es encontrada por un doctor, y llevada con él, para que fuera parte de un experimento. Y de esa forma su alma vuelve a renacer como Sally, una muñeca de trapo. Es por eso que Victoria, aunque tampoco recuerda muy bien las cosas, al encontrarse con Jack, se enamora de él perdidamente. Pero antes de poder estar juntos por fin, tienen que vivir una gran aventura y rescatarse mutuamente, logrando después de muchas dificultades unirse, y terminando con un final feliz. Y es que el amor supera barreras, mundos y tiempos. Es así que Victor y Victoria se reencuentran otra vez, y ahora para siempre, como Jack y Sally, y viven con su gran amigo, llamado Sparky, Sobras o Cero, como lo quieran llamar. Si lo sé, es una historia bastante compleja y muy complicada, pero la verdad se me hizo muy genial y quería compartírselas. Porque como lo dije anteriormente, el amor es capaz de hacer cualquier cosa, superar el tiempo y tal vez hasta la propia muerte. ¿O tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C, y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.